Hola, hola, aquí estamos, miren aquí andamos cerca de la laguna del Jocotal, miren, ahí andan unos pajaritos, miren, a ver como les llamarán aquí andamos cerca de la laguna miren 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 andamos grabando un lote de ganado aquí ahorita hasta ahora es la mañana mandarles un saludo a todos, miren cuantas palomitas miren mandarles un saludo a todos amigos desde acá, de la laguna del Jocotal, andamos cerca, verdad no estamos en la mera laguna, pero andamos cerca miren andamos viendo un ganado que está por acá, verdad por esta zona hay bastantes zancudos cada ratito se le pegan a uno y lo pican a lo mejor andan conejos oigan oigan los piches miren miren cuanto piches como les iba diciendo saludarlos a todos los que ven mis videos miren en tiktok en youtube y la página, verdad gracias a los que me siguen aquí andamos cerca de la laguna como les digo miren aquí como está allá van otros piches miren ahí van miren todavía miren está uno miren pequeño del otro pajarito miren miren está bien charcoso aquí a ver si vemos algunos otros piches pequeños por acá ahí va una miren pero esa no es piche es de otra ave miren miren solo anda en el suelo corre miren o si vuelan miren allá va miren allá están los piches y estos son más grandes miren que los que tiene un primo ahí miren allá va allá está otra manada de piches miren no los alcanzan a ver verdad pero si yo los alcanzo a ver están varios son como unos 8 o no sé si se alcanzan a ver el sol no me deja ver bien la cámara a ver si se logran apreciar si se logran a ver verdad miren ahí se van a apiar otros ahí donde se apiaron miren ahí están la manadita miren andan personas pescando por ahí se escuchan allá van los piches por ahí por ahí están unos pajaritos bonitos miren 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 ahí van miren miren ahí van miren miren allá como se ven los cerros esos están al otro lado está la playa el espino abajo vamos a ver y vemos los piches hoy los agarramos ahí van miren miren no ya lo vieron a ver si no se levantan si ya lo vieron miren allá van se fueron no los dejan acercarlos miren miren no se dejan acercarlos piches se van ahí está otro pajarito bonito miren 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 así es que espero que les guste este tipo de contenido este tipo de video de acá este hay bastante zancudos no hombre no se puede estar un ratito uno quieto parado nomás haciendo una toma porque no hombre viera como se le paran en la cara a uno bastante zancudos miren como se ve el cerro allá miren como les dije al principio verdad andamos viendo un lote de ganado por aquí los piches no se dejan acercar también a arisco no dejan que uno se les acerque mucho se vuelan se van miren mandarles un saludo a todos los que me llaman a todos los que hagan mis videos en general verdad no voy a decir nombres porque no acabo verdad todos los que me escriben me llaman un saludo a esas personas verdad que están siempre pendientes de los videos se les agradece muchísimo verdad a todos como les digo en general a toditos se les agradece bastante verdad los que están siempre allí verdad pendientes en cada video que se suba el canal allí y los que me llaman como les digo verdad gracias miren ahorita van a traer todo el ganado para grabarlo allá van los muchachos no se logran apreciar verdad no se logran a ver andamos cerca de la laguna del Jocotal cerca verdad no es una mera laguna pero estamos algo cercana miren bastantes piches andan miren 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 miren